Música Amigos de Reteco nos encontramos en el cierre de feria de Acatzingo 2014 y les invito a que vean esta entrevista con el señor Teo González van a escuchar y también todo su show a través de este video Al principio la gente sacaba de onda, no sé si era la verdad la que era el percino, que digo percino porque se persina pero estoy en soledad y le dije, ¿cómo le voy a llegar a caer? y lo tiré con ellos mientras acá atrás de nosotros, y arriba de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor a nosotros es una canción, perdón arriba de un balcón, unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax papi, era padrísimo porque era una serenata pero al revés, o sea, del balcón para... que culo, ¿no? y además la música estaba tan padrísima y me dieron ganas de empezar a cantar esa canción que dice en un mundo de michelada, que en el cielo caigo un cartón un clamato para la truta, con un caldito de cámaro, picocita la biblia un clamato para salgadas, para trocar las guasanas, con unas carnes asadas, con unas carnes asadas y yo creo que los chavos del foro papi, como que eran muy ecologistas ecologistas, sí, para todo cantaban ozono en el cielo y en eso que parece el mero machín el mero machín papi yo creo que era el mero machín porque traía el micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer se dice padrísimo traía una guayabera, mandala, desde que hasta se bailó y encima de todo un sarape, padrísimo y que empiece a platicarnos que la buena onda que hay que amarnos los unos con los otros y yo le dije chincue, machincue y que empiece a platicarnos que el cuate de ellos que era buena onda, que puro amor y paz y que el cuate de ellos dos que era piloto y no todo, sino uno que se llamaba Poncio que era piloto que el primero que se lavaba las manos y luego agarraba el sombrero y se pintaba de colores por todos lados y que nos ponía a ser Aidovix y que párense, que siéntense, que íntense pa' que tenga un cataparevix en la jornada y todos lo decíamos al mismo tiempo que ella parecía coreografía de caballo dorado para sentar, sentar para sentar, sentar para sentar y a mí que le llamaba profundísimamente la atención un cuate de este lado sentado en el baño sentado en el baño y yo costaba el fero toda la noche sentado en el baño y él se le había formado un colorote bien por otro lado bien por otro lado que se le animan si hay que un día que te pasa que en un sentado bueno, estamos chavos sino que ya capito que lo jurito que lo jurito que se empezaron a comer porque ya se brincaron no se ha trincado pero pido se me anda asomando el topo quiero liberar a mí y el que estaba en el baño pues mi maestro mi maestro y el que estaba en el baño pero de chance mira, se levantaba con su recortivo a su lugar bien, sufrido si no me lo dejé todavía en su lugar se notaba cómo les dolía porque decía Dios mío cómo me duele a ti yo dije pues que se avienten un peto papi yo lo que hice se la ventana porque el cuate de la bollemera tuvo que sacar hasta incienso para quemar como aquello cuando regresamos a los aibobis apareció un pote con una charola y todos le echaban dinero a la charola y en la torre el de los cobrinos yo pegué ahí para la pared como que a la rica y me arraba despistamos que se pasa y que no le vuelva a dar ahí me cayó el veinte papi y así porque le echaban dinero a la charola hijo son las limosnas neve era la cooperacha tal como coperacha tal como si el de la guayabra hasta sacuna como que tal y todo el de la chile que se vea papi nos dejamos caer todos hicimos dos filas que filas señor puente que lo chino va a alcanzar saben que dichosos los invitados a la cena del señor de chile yo no traigo invitación ya estamos formando además de que regresen en mi lugar que oso además son por fuera y de la de negra un bebé in the life y dice güey pero que inteligentes de la bollevera papi a un cuate que está brincado por un lado lo puso a tocar una campanita para que no se oyeran los llenitos para no darme los distrajos váyanse a conocer a ustedes y empezamos todos con la voz ¿qué? ¿cómo estás? yo sabía que tiene un títanete de otra cosa en mi face a mí una chava yo creo que muy guapa porque todo el mundo me la recomendaban me decían que la paz esté contigo yo decía mejor la lupita me gusta un chavo cuando regresamos a la fila no hombre ya se la había hecho cuando todo y solito no nos dio pero yo creo que hasta daño me hice el vino para ti ¿por qué? es el último para poderse alivianar se tuvo que tomar una alcance de las regalas cuando menos aprendiste a presionarte dijo si en el nombre del papi del junior y de la paladita blanca que la verdad es buenísima onda ¿cómo lo sé? sí de la paladita los quiero mil y no es de nietas para afuera ¿por qué? oye que ese güey tiene tres nacionalidades nació en Puerto Rico y la nacionalidad mexicana pero sus dientes son de fuera ¿quién? ¿quién está? ¿quién está? ¿Pero qué diga usted, señor? Así, aquí está. Ah, mire. Así, Papá Lucana, sí, señor. Venga, papá, es por allá. Y con un saludo a la gente de Papá Lucana, de la Gran Antegracia, que nos acompañe por acá. Y agradecer también la invitación al señor presidente municipal Carlos Alejandro Valdés, que no hay conocido como Camichi. Camichi, muchas gracias, de verdad. De verdad, muchísimas gracias por la confianza de invitarnos a estar con ustedes esta noche. Y a ustedes, no me estoy despidiendo, pero estoy agradeciendo de su presencia. Qué padre, me da veras gracias que vengan a ver mi trabajo. Y en verdad, estoy viviendo, que nos ha pasado bien. Muchísimas gracias a todos, y a todas las cosas que pueden nos acompañar. Muchas gracias. Pero fíjate, ¿qué borrachos? Uy, de gallegos, cortizador, vamos por partes. Bueno, vamos a contar los tres. De borrachos, gays y gallegos. Bueno, ¿qué le parece? Si nos vamos a ver, es gallegos, gays y cerramos con borrachos, ¿no? ¿Sabes? Digo, porque al final los borrachos van a ofender. Pero no va a platicar de los borrachos de aquí, voy a platicar de los borrachos de edad. Tijuana, y cuando estoy en Tijuana, para protegerles, vamos a platicar de los borrachos de edad, ya cachimbo, ¿verdad? Es que así me protejo. Pero los gallegos, oye, los gallegos, a un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo pecho. Le dieron la mañana al restaurante, no chocó. Venad, tío, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues, cómo no, es de hoy. ¿Qué las tenéis? Dijo, las diez menos diez. Dijo, entonces no tenéis nada. Acompáñenme al doctor. Dijo, yo te acompaño al doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo y el Pepetoyo. Dijo, oye, ¿para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues, es que este nada más recibe de cinco a seis. Doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miao? ¡Miao! Dijo, no, que si has orinado piedras. ¿Cómo no? He orinado piedras, hostes, guiantas, alpicaderas, de pensar en el coche. Y vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso contra luz. Dijo, mire, aquí está el problema. Dijo, doctor, ¿cómo no me va a sentir mal si traigo la muerte adentro? Dijo, no, mire, lo que pasa es que usted tiene lepra. Dijo, vamos, hombre, lepra yo. Tome su lepra. Digo, pues, tome ese dedo. Dijo, mire. Pero mire que, si estás en todos lados, ahí, ¿eh? Un rancherito que llevó a la cantina dijo, oiga, denme un whisky pa' acordarme de mi tierra. Ah, chico, oiga. Usted es escosel, dijo, no, soy de whisky luca. La indica. Oye, José, ¿por acá que eres, Juana? Pues yo nomás te digo que no me quiero casar sin velo. Dijo, pues velo. Salió corriendo de la milta. Dijo, ay, desgraciado. Yo pensé que te decían el burro porque no sabías leyendo. Llegó a la indica con la indica. Oye, José, ¿por acá que eres, Juana? Ya viste. Le dice a la indica. Ah, vamos a hacer el amor. Le dijo, oye, ¿está usted loco si el amor ya está hecho? Usted lo que quiere es pizarra. Ah, me le anís. Y se dijo, no, Juana, chico, estamos casados. Pero ya está pedida y dada. Por sí, pero nada más de aquí para arriba. Quiere completo hasta que salgamos del templo en el casorio. Ya matrimonial, lo que quiera. Ah, me le anís. Ah, me le anís. Y luego, ¿dónde? Pues aquí en el suelo. Ah, y luego en el suelo. Estás te loco, estás te loco, estás te loco. Ah, me le anís. 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 Dijo, no, estás te loco. Y digo, ¿qué está haciendo? Ustedes que luego lastiman las piernitas. Estás te loco preparando el perrito ya. Que los chicos sin violencia brindan. Ponen música para jetear. Y arriba en el cielo. Y arriba en el cielo. Leónazno. O sea, lo mismo. Se metió un golpe muy fuerte, pues. Y aquí como estaba el fragadazo que se metió. Llegó la ambulancia, se lo llevó. Él iba de sirena. Sí, ¿no? Llegó la ambulancia, el doctor le preguntó. ¿Cuál muñeca? ¿Cuál muñeca se rompió? Dijo yo. Me partí el dos, mire. ¿Qué fue su madre? No es que esté en contra. Yo respeto cada quien su rollo. Pero todo el mundo sacado de onda. Porque cada día hay más. Yo me llegaba a preguntar. ¿Cómo le hacen para reproducirse? Si entre ellos no se puede. Van a ser como los búlgaros. Que les pones leche y amanecen más. Vas por la calle a cualquiera. En el hombro. Oye. ¿Me das tu hora? ¿Y tu mañana? Imagínense ustedes. La confrontación generacional. El papá que le llama a mi hijo. ¡Hijo! Ven para acá. Y el papacito. Chulo papiringo. Y. ¿Qué pasó papito? ¿Cómo que te pasó? Que me acabo de tener que eres gay. Pues. Y papito. Chuló todo. Yo soy gay. De pieza a cabeza. Mira me protejo. Me protejo. Y me protejo. Hijo. ¿Y por qué no sacas al hombre que tienes adentro? Joaquín. Dale papá. Ya te envió. Me tenía cerrado. Ya te verás. Antes de hablar del tema de la homosexualidad, del tema tabú. Luego fue permitido. Después tolerado. Hoy lo está siendo promovido. Yo tengo miedo que al rato vaya a ser obligatorio. Así como el servicio militar. ¿Cuántos cumple el deseo sin costo corretita y a chupar mis corros? Imagínate uno que llegó y dijo, oiga, yo quiero ser marinero. ¿Usted es marinero? Dijo, no, pero cortiste, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 amigo perro pero pasen a formarse ya con todos de nuevo ingreso oye todos los nuevos bien formaditos machines pues acá no hasta llegó ahí se formó hasta ahí andaba revisándolos el capitán traía un fuente en la mano se te queda bien salud con la mano en la frente ay dios que pescado baje esa mano como de rayo presenten armas señorita pistola le presento a la señora carabina usted realmente sabe de armas uy señor si usted supiera he agarrado cada pistola hasta de balas espantilas yo creo que de la salpa y joder si le llega el enemigo por el frente ¿qué hace usted? hay bayoneta y si le sale el enemigo por el flanco derecho escopeta si le sale si le sale el enemigo por el flanco izquierdo metralleta y si el enemigo le llega por atrás siendo mis ojos siendo mis ojos para que tú no sigas sin tu miedo siendo mis ojos para que no me escuchas a la vez que no me dio ¿qué fue? quiero aclarar que esto es pura limitación ¿verdad? que lo que estoy haciendo acuérdense que soy actor que estoy actuando que nada de lo que estoy diciendo ahorita es verdad y le digo porque el otro día estaba joteando mucho me fui al camerino y estaban cinco huellas esperando allá adentro nomás le escaparon dos hasta un señor sí me dijo que si esa noche viva con él me regalaba este reloj ahorita tengo ganas de una medallita se han cambiado los tiempos de veras ¡Suscríbete al canal!